Hey que pedo gente, empezamos con The Walking Dead del episodio final A lo mejor esta intro está poquito después desfasada porque empezamos, inicie el juego y empezó con esto El juego está doblado al español con subtítulos, se ve de puta madre Vamos a darle play y a chingar a su madre que pase lo que tenga que pasar, es la pura intro Yo no vi los anteriores, están en el canal secundario, ahí admiración youtube y te sale Comprobar las elecciones Ojo, está doblado el español ¿Se escucha bien? Díganme si escuchan bien la voz Güey, nos está animando en cómic Y perdió a su padre, no pudo soportarlo más Güey, nos está animando en cómic Todo lo que hicimos en los otros juegos, mamón Como en Zacatecas, mi vieja, ¿no? O sea, cada decisión del juego anterior nos la está animando en cómic La dejamos a un lado, güey Doja es un pendejo, Doja está más vergas No dejes de moverte, aléjate de las ciudades, mantén el cabello corto Le dijimos que mantuviera el cabello corto No te dejes crecer el cabello corto La voz de Lee Lee no iba a sobrevivir Sabía que era el final Me hizo un último pedido Me dijo que le disparara Y lo hice Después de eso encontré otro grupo Gente atormentada Que escapaba del pasado Si nos va a resumir todos los juegos, güey Que voz tan excitante Sí, güey No mames Pero Jane abandonó a AJ en la nieve Creímos que lo habíamos perdido Fue la gota que colmó el vaso para Kenny Y sin Lee para decidir Pinche Lee tiene voz de albañil pero bien sexy Güey, nos resume todos los juegos en cómic Me voy a callar ¿Qué pedo me llamo Chacaloso? Bienvenido, Chacaloso ¿Cómo estás? Esto va a ser épico papuz Que me parece veterano de Vietnam Pues desde el principio Lo del juego que casi no supongo Donde era el personaje secundario Que bueno que ya encuelgó los tenis Dijeron que yo era demasiado joven para cuidarlo Pensé que quizá tenían razón Me despedí como siempre Después lo lamenté Busqué mucho tiempo Y cuando casi no tenía más esperanza No encontré Ahora buscamos Queremos encontrar un nuevo hogar Soy lo único que tiene AJ Él es todo lo que tengo Puta y solo están pasando las partes tristes Como hizo Lee Conmigo Güey, ¿se fijan? Que Clementine ahora ocupa el lugar Es como la portada del primer juego Pero ahora Clementine es Lee Y AJ es Clementine Se volvió afro Gritos de perra loca No mames, me vengo Esta serie se adapta a tus decisiones Sí, sí, sí No mames, cierra A esa hora Me estaba levantando Ni modo Grinsky O sea, el juego no me dice que empiece Directamente abrí el juego Y empieza el pinche juego Es la misma pose Ojalá no acabe igual Buen punto Güey, me gusta que ahora O sea, este juego Recuerden que estuvo hecho Con el estudio cerrado Con los trabajadores Terminando el juego en sus casas Por amor al arte ¡Oh, no mames! Se ve bien vergas Se ve bien vergas Y el doblaje está muy bueno Ah, toqué manipular el retrovisor Ah, para ver ¡Ah, traemos a la J, banda! Traemos al... ¡Ah, la verga! Traemos al CJ La voz La voz O sea, hablamos una vez De qué doblaje le podrían poner A las voces de Clementine De a 10 Bien hecho Pero me gusta decirte Tontín, mijo Bueno, veo que creciste mucho El CJ Mi compa el Mike ¡Qué rico juego, güey! Me vengo No es 10 Es... Sí, es un chingo Tiene hambre ¡Ah, tiene hambre nuestro niño! ¿Se escucha bien, banda? Por favor, díganme si se escucha bien O me escuchan muy fuerte a mí O muy fuerte al juego, por favor Quiero que esto esté al puro pedo Dar revista Dar juguete Un juguete Una revista, güey Para que se inculque Amo el doblaje Está muy bueno ese, güey Negro de la madre Y apenas van 5 minutos Sí, güey Es un menú de... Es un... Es uno de cocina Ah, huevo Libro vaquero ¡Ve, me está dando más hambre! Es un libro de cocina No mames Para que no tengas hambre, mijo ¡Ah, mira! Traemos bocadillos Traemos papitas ¡Qué rico! ¿Qué tiene el libro vaquero? Yo no como Porque soy la prota Aquí Clementine ya tiene como 18 Y AJ tiene como... Como... 8, ¿no? A ver Si AJ tenía 3 años Y ya pasaron 5 Y Clement... No, Clementine aquí tiene como 20, güey Y AJ 8 El juguete con brócoli Para ser el único juego que no se hizo en una oficina Se ve mejor que los otros, sí O sea, tengo entendido que el capítulo Del 1 al 4 Sí fueron hechos en el estudio Pero el último El final El final del juego El quinto capítulo Ese fue terminado en la casa de los desarrolladores El cuarto y quinto fueron terminados en la casa de los desarrolladores Porque el estudio llegó a la bancarrota Eso creo Qué chido tener un negrito Huas, huas Se ve despejado Ya Clementine empieza el juego Y ya trae un pinche... Trae un pinche carrazo, güey Toma, toma CJ Toma Se afiguró Shockey, güey Tiene como 8 años el morro Pero ya sabe de armas La genética Le cayó de un chingo Sí, porque estoy haciendo cuentas De que cuando AJ nació Clementine ya tenía 10 años Antes Clementine tiene 18 Tiene justamente 18 Porque cuando AJ nació Ella tenía 10 Si AJ ya tiene 8 Ella tiene 18 Cantinflora Pues agarro la crowbar, ¿no? Entonces, ¿quién está haciendo el The Wolf Among Us? Ellos mismos O sea, tengo entendido que los mismos güeyes de Telltale Games Los mismos güeyes de Telltale Games Le... Abrieron otro estudio O sea, no se va a llamar Telltale Games Para terminar The Wolf Among Us 2 No, hombre, mi tío tiene un... ¿Qué es esa madre? ¿Qué juguete es ese? ¿Qué juguete es ese? ¿Qué es esto, güey? Esto no me recuerda a nada No, hombre, mi tío tiene una caribe Y se ve en verga ese carrito Vámonos a conquistar barrios Ese no es el carro Le Clementine llegó avisando a Javier de New Frontier No Cuando... Cuando Clementine llegó Traía un... Un camarón negro, güey Bueno Vamos a buscar comida Busca comida, va, va, va Ok La jugabil... La... La jugabilidad La siento como en The New Frontier Como que con cierto... Ah... Ah... Delay Así como que suavidad de más Güeycita, si... No sé Mira, a pie... A pie no andamos, ¿eh? Mira Agradecido, güey El botón de correr Ya te hace correr, güey No, hombre Juego del año, güey Leer letrero Eres amigo Toca la campana Eres amigo Toca la campana ¿Qué quiere decir? Significa que la gente aquí Dispara primero Ah, sí, cierto Está confundido con el 400 A pie andan los jodidos Dijo la Clem Al fin se puede correr Sí, güey A ver ¿Qué hacemos, banda? ¿Nos metemos? ¿O to... Ay, tengo que tocar la... Es que... No sé, güey Recuerden que todo tiene... No creo que sea tan pelada Como... Ah, pues toco la campana ¿No? A ver Nada Vamos a fiarnos de la gente ¿Qué haces? Hay que ser civilizados Sí, hay que ser civilizados Ok No hay... No hay tiradores Hay caminantes Significa... Significa que... Que pues quien estaba resguardando el lugar Pues ya está muerto Vamos Clem Util... Usa esto para mirar alrededor Güey Güey Ya podemos mirar O sea, es un juego en tercera persona completo, güey No vista isométrica O sea, es como... Podría decir la jugabilidad de The Last of Us O algo así El botón de correr ya no es para el botón de caminar Mira La Clem tiene cara de cabrona De esta... Esta es la cara De una cabrona que no le teme a nada Lo cambia... Lo cambia todo Güey ¿Y si puedo atacar, güey? Mejor no hubieras tocado Pues no nos hubiéramos dado cuenta del caminante La cara de una... Esa es la cara de una mujer luchona Me pregunto si... ¿Será con combate, güey? ¿O serán quick time events todavía? Ah, pica de... Ve para aturdir y para matar, güey ¡Es combate, banda! ¡Wey! ¡Esto ya es combate! ¿No son quick time events, banda? ¡No, hombre! ¡Qué rico, güey! Llegó la hora de filerear Güey, el sistema de combate me gustó mucho Güey, qué rico, güey Game of the... Se llevó a... De hecho, creo que sí se llevó a un Game of the Year Imagínate que por andar pendejeando con los 360 Te mató un pinche caminante Gotti, bienvenido de pito culero Mantén para correr, sí, sí, sí ¿Qué pasó, Bajota? Examinar columpio Efectivamente, el columpio está hecho de columpio Cierra, sale video de que no hay todas las armas de The Walking Dead No Ya hay unos y no... No sé Tendría que verlo otra vez Me daría mucha hueva Güey, recuerden que a J A J Se podría llamar que él es un niño de la infección O sea, él no conoció el mundo antes Él conoce nomás el mundo ahora Él no conoce la felicidad ni los columpios ¿Qué pedo? Unfire 1435, bienvenido Bienvenida Así debían ser los anteriores Es que las limitaciones técnicas Este juego literalmente sí lo hicieron como Este juego creo que se atrasó dos años en realidad Cuando lo estaban haciendo desde sus casas Pero hicieron el juego ahora sí Pues con todo el tiempo del mundo Se dieron a la tarea de hacerlo bien Y explota el pinche neumático Ahora es el botón de correr, es útil Mmm, chavosho Ahora que lo pienso a J Es el compa Del Timmy Turner, ¿no? Simón Beber agua No, estaba toda puerca llena de gusanos A ver Por la ventana No me... Ahí hay un güey ¿Hay un güey sentado? Ah, no, es una silla A ver Eh, por el la J Que no conoció los... Los columpios A ver Ah... ¿Así? Ok Ándale Ojo Ojo O sea Buscamos ¿Qué? ¿Qué buscamos a J? Escondite Revisamos las ventanas Revisamos las ventanas Revisamos las ventanas Obvio, obvio, obvio Así es Ya sé El la J Así como que Ya me aburrí, güey Empieza a destripar un... Un caminante, güey A ver Güey, neta Me, me, me ve Ok Si había visto Entonces a un güey sentado Monstruos Están atados ¿No pueden alcanzarnos? A ver No, me los... ¿Chingo? ¿Qué pedo? Supongo que sí, ¿no? No, no pueden Ahora lo que me entra la duda Es por qué están amarrados Las ventanas están entabladas Tus elecciones Determinan Cómo crecerá Ojo Leyeron eso Tus elecciones Determinan Cómo crecerá O sea, cómo crecerá A J, güey Somos padres Pero los homies Están bien perrones Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mister Completo Gracias por tu follow ¿Desde dónde nos miras Y cómo llegaste aquí? Los homies ya están bien secos Se te hace Mirar pareja de caminantes Sí, ya tienen ratito Me los puedo chingar No, no, no No, no No estoy tranquilo, eh No estoy tranquilo Agarrar llave Se agarra la puerta Seguro que es la de la puerta cerrada Pues mátalos, Clementine Pareces nueva Hazlo Clem 2 Y no un Ben 5 Pero pues Clementine Como que Pues si quieres acabar Con su mis... Ojo Leer nota Por favor Déjenos en paz Esto es lo que queríamos Déjenos en paz Esto es lo que queríamos Puta Puta madre Están tomados de las manos Meta No mames, güey Veneno Se suicidaron Y murieron juntos, güey Determinar si será un adulto funcionario Será un marihuana Igual ni van a sentir Ya están piezas ¿Sí o sí? ¿Qué pedo? Recepador Gracias por tu fallo Te quiero mucho ¿Desde dónde nos miras? ¿Y cómo llegaste aquí? La neta A mí sí me valdría madre, eh Yo sí los mato Una secta para hacerse zombie, ¿no? Pues era más bien porque Ya querían morir, ¿no? Pero pues chingátelos O sea, que te valga Mátalos Yo a vos lo conozco ¿De dónde, mijo? Parece culeros A ver Pues la llave La llave está aquí La llave está aquí, Clementine Tú eras una culera En el juego anterior Esto no te importaría Pero bueno Igual ni que ellos no saben Los que fueron como de cinco años Hay que darle un buen ejemplo a la Jota Mátalos Y la palanca es de adorno De Mortal Ah, sí, sí De repente me pasé por Mortal Muy buena VTuber Muy agradable Rizueña y feliz Mirar ventana A ver que hay adentro Es muy pequeño para pasar No, hombre Unibuprofeno Y quedan como nuevos Esos vatos a huevo Güey, que sí A ver Meter a la Jota En una ventana Peligrosa Solo O quitarle la llave Al muerto Deberíamos matar A los monstruos Sí Sí, sí, Ajota Tú sí sabes No son gente Tú sí sabes, Ajota Tú sí le sabes Antes eran personas No mames, Clementine Clementine era una culera Hija de su pinche madre En el juego anterior Y ahora resulta que Quiere dar un buen ejemplo Matar a la pareja Matar a la pareja Buscaré la llave Es como dice el Mortal La llave meter a la Jota Está mal Sí, la neta, güey Ajota Es para que vayan al cielo Es para que vayan al cielo Juntos Primero al esposo Y ahora a la esposa Órale Listo Es para que ya se vayan al cielo Ven Somos Somos Enviados por Dios Clementine Vale Ya, ya Listo Nos nerfearon La nerfearon Yo creo que más bien Porque en el juego anterior Clementine era adolescente Tenía como 15 años Y aquí ya es una adulta Entonces A lo mejor le cambia la mentalidad ¿No? A Jota Igual a Clem 2 Has Has hecho y visto cosas Mucho más crudas Y culeros Pero si Era un cadáver Reanimados Y recuerdos Exacto El síndrome del papá responsable El síndrome del papá responsable Yo soy padre Si es cierto A mi hijo si le digo Haz lo que te digo No lo que hago Les iba bastante bien aquí ¿Podemos quedarnos aquí? Podemos Ya veremos Uy, siento raro No tienen que traducir a veces Nunca hay nadie en ningún lugar Siempre hay solo monstruos No queda mucha gente Yo estoy aquí Es que sí es cierto No quedan muchos humanos A ver Sácate una chichi Mata gente y zombies Como mosquedas Justo cuando Le da conciencia La neta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Una bala! Mira Oye Oye CJ Oye CJ No Guardar la última bala Para ti Apunta a la cabeza Güey ¿Cómo le voy a ¿Cómo le voy a decir Que se suicide Mijo? ¿Qué pedo? En verdad ¿Cierra? Siempre anda Enterrando cuchillos En los ojos de jueces Sí CJ de GTA ¿O qué fue? Sí La neta Sí Güey Me mama poder O sea Poder ver a mi personaje Así güey Me mama A ver Ver cómo está J A ver cómo está A ver ¿Qué pedo? Y el que le mete la bala Una pistola De un reo Güey Si vieron cómo le metió La bala de la J A la pistola O sea No fue como que Batallando Así Así bien Bien CJ A ver Hay que buscar comida Hay que buscar comida Para la J Inspeccionar lata Pincha J Está preparando Para defender su territorio Contra Contra los Contra los balas ¿No? La genética No No hay que decir Malas palabras Lee Nos enseñó A no decir Malas palabras Lee Nos enseñó Vamos a transmitir Las enseñanzas De Lee Acá Una puerta Subterránea Que se la pelamos Dice Lee Que si lo llevaban A prisión Entonces no era un ejemplo A seguir Perfecto No Pero Pero el tipo Hizo lo que haríamos Muchos Matar al tipo Que se acuesta Con tu esposa ¿Qué es esto? Groserías No morro Mata gente Pero groserías No wey Su color Le está dando Poderes Pero aparte Lee Se quiso redimir A ver Mover colchón Quiero inspeccionar Poquito más No hay nada bueno Allá atrás Tengo que seguir Buscando aquí Ah ok No 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 Quería ver si podía Lootear cosas Porque ahora El inventario No lo tengo presente No 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 tengo No tengo ningún inventario Y quiero ver Que traigo Hay algo aquí abajo Como que no se puede Disparar una 9 milímetros En un revólver Si wey Si hay revólveres 9 milímetros De los mismos calibres Que hay pistolas Hay de revólveres De hecho a Jota Apate Ojo 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 Oh Oh Corrico Vamos a desayunar De hecho a Jota Serás un adulto Funcionar en un mundo Que parece que Atepec Si No mames Cierra la puerta Clemente Cierra la puerta Vale verga la vida Igual que Kratos No dice insultos Pero bien Que anda matando gente Si wey Como en Vietnam Ahora Esto sería una trampa De los moridos Que teníamos ahí O de otros humanos Ya valió verga Como en Sudamérica A ver Llegó la hora De 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 Ok Vámonos al auto Recuerden Bueno Quiero ver si el combate Es en todo el juego O sea Combate No nomás Quick time events La comida Culero Si A ver A ver A Jota No vayas para allá Ok Ok No si es combate Si es combate A ver Orale perro Orale No 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 Quítate Quítate mijo Ok Que bueno que el El zombie me espera El zombie me esperó Más o menos Wey Que pedo Con las animaciones El A J El A J A la verga Oye Oye CJ Estas roto eh Para no desafilar el cuchillo Que pedo Que pedo gente Oh ya encontramos Las Ay Vámonos Vámonos A J Pásame el pinche Con la llave Bueno Wey Clemente Sigue siendo igual De violenta Por dentro eh Le zambuteo Toda la mano Cierrala Le zambuteo Toda la mano En la cuenca Wey Es que no estoy leyendo El chat ahorita Porque siento que algo Va a pasar Y toque prestar Atención Perdón Ah tengo que hacer Los cambios yo Ok Primera Ah Primera dije wey Y ahora Al freno de mano Vámonos Wey no se que hacer O sea esta Ah ok Chuchillo Agárralo Órale wey Y ahora vemos En primera persona Me lleva la Muerte Ya Ya Vámonos Pero yo di vuelta Puto Las llaves Que tienen las llaves La neta Es que Es que no se Ni que esta pasando Wey Ah Es que Este wey Trae las llaves Del carro Ahora El pasado Nunca se Olvida Vámonos Vámonos El cinturón El cinturón Muy importante Vámonos Pinche madre Ojo No Espérate Espérate Morro No mames Si la nerfearon No creo wey Porque si Si eran un chingo Eh Quien eres Que pedo Que A cabrón Oye Oye Espérate Se llevaron Se llevaron A la jota Puta No la secuestraron Otra vez Le chingó el carro Si vieron Zombieland No mames Que buena intro Que rico wey Embriaga de freno De mano Y primera Luego arrancas Está dura la Clem Casi se sale Completamente Ilesa De una horda Entera Solo con la ayuda De un niño Secuestraron al negrito Clementa En otra Wey Otra vez secuestraron Al Al CJ Las tiene el zombie Si Si No Se me cuenta Aparte Juego de zombies Este juego Te enseña a conducir Que buena gente Son los zombies Te esperan A que Mates a su amigo Es que ya no está Viendo la Bendy Se me fue de interre No wey Con razón Se me chingó Muy pastillas Otra vez Ni 15 putos minutos La neta Que rica estuvo La intro La neta La sentí Un poquito Menos frenética Con los quick time events Pero Si no ponía Tensión Me mataban Sentí como Que los quick time events Más lentos Pero a lo mejor Fuera para darme tiempo A reaccionar Y ver lo que estaba pasando No debería ser al revés Al negro Debería secuestrar Pues cuantas veces Han robado Al Al Simba Ah cabrón Otra vez volvió a valer Verga Si Ojo estamos secuestrados Bueno Chemisto Oh my god Gracias por tu fallout Desde donde nos miras Y como llegaste aquí Ok Alguien nos trajo A algún lugar seguro Como No se Quien a que horas No se Y el AJ El AJ El AJ Hay que ver Que pedo Con el AJ Que pedo No mames Ah que la verga A ver A ver Que es esto Ay no mames No mames La seguridad Wey La seguridad Ayúdame Me duele Que me suscriban Ayúdame Me duele Que se suscriban Si 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 Que es este lugar Sale Harry Grimes Súmate el 5 estrellas No mames Le van a hacer un hentai Wey Se checaron La seguridad De detención Wey Se checaron Esa pinche seguridad Mamalona Le he quitado Los pelos De la De la mano Examinar botiquín A ver Y que te secuestre Otro grupo De pistoleros Pedoros Nada genérico Ayuda Así aparecí Así aparecí Una vez En el cuarto De la Dona del Bañil Seguridad 10 de 10 Si wey A ver Hay que ver Que pedo O sea Nos curaron Por un lado Nos curaron Así que no creo Que estemos No creo Que estemos En peligro Ok Fotos de niñas Ok Como un álbum Familiar Pero de niñas Que dice Memoria Si es un álbum Familiar Ok Vamos a ver Por qué estamos aquí Donde está Jota Y como llegamos aquí Creo que no hay nada Aquí hay otra cosa Armario Hay que lutear Gente hay que lutear Yo siento Que tengo que lutear Que voy a encontrar Acá una pistola Ya me dio mal pedo Que es eso Ah es que Es que Clementine Es de las chaparritas Berrinchudas No alcanza Examinar caja Hombre Clementine O sea Brincale No mames Orfanato Va sin H Espera Activa Una NUC Negrito Bimbo ¿Dónde estás? El que se llevó a Jota Era su tío No Pero no tiene tío ¿Verdad? Todos se murieron No tiene tío Porque todos se murieron Y no quieren pagar A la mano La cama con resistón Mejor lo hubieran puesto ¿Qué les dije? ¿Esto servirá? ¿Qué les dije? Habría una arma Algo habría por aquí Cámara Patron Me retiro Que tengo que hacer Una página Verguera Hasta la próxima Nos vemos Edutori Nos vemos Cuídate mucho Ya se puede Pasarte por aquí A ver Con cuidado Ah Era para forzar La puerta Ok 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 Wey ¿Dónde estamos? Seguridad 100 de 10 Sí Cada vez más seguro Cada vez Más militarizado Siento la necesidad ¿Qué es eso? De que quiero un botón Para andar en cunclillas Wey Porque me da culo Que algo pase No mames No te ves Mija Es otro niño Es un niño Con un chuchillo Desarmarlo Mostrarte Vamos A lo mejor Son buena gente Estoy aquí Baja el cuchillo ¿Por qué no haces lo mismo? Wey ¿Qué perra vos? No vamos a lastimarte Tenemos al chico Está bien Si quisieran matarme Ya lo hubieran hecho Solo baja el cuchillo Si quisieran matarme Ya lo hubieran hecho Y no tenían necesidad De curarme Y no tenían necesidad De curarme Se entiende Lo entiendo Parece que Last of Us Pero más animado A la verga Un vato genérico Malvado Bueno Quién sabe No se ve malvado Solo se ve Oye la cicatriz Que tiene el morrito Wey ¿Será este Ben 5? ¿Será este Ben 10? Soy Marlon Marlon El pequeño es Tennessee Tennessee No, no me suena Sí No habla demasiado Comenzando su primera aparición Hace 8 años Hasta la edad de 17 Perdón por Comenzando por su primera aparición A los 8 años A la edad de 17 En esta cuarta y última entrega Bueno Está jugando El Free Fire Es la J Ben 5 O Lee 5 No creo Ok Si Entiendo que me hayan pegado Las manos con Prid Wey Lo que me da curiosidad Es la cicatriz del morrito Pero puede ser de hace mucho tiempo Lee 5 O Ben 5 Creo que más bien Va a ser un genérico No lo veo tonto Ni lo veo peligroso A lo mejor Va a ser nuestro nuevo grupo ¿No? A lo mejor Es nuestro nuevo grupo Y nosotros no nos hemos dado cuenta Qué asco Un punketo Eso sí El estilo Como que está muy acá Pues muy punketo ¿No? Sí La neta Neta Y mi morrito Y mi criaturo O sea Dicen que Dicen que tienen Que tienen a mi criaturo Wey Me las arreglo Parece que te sorprende Me las arreglo La cara de pendejo No tiene O sea Tiene cara de maldito La neta Tiene cara de culero Pero no No nos está tratando mal O sea Tiene cara de culero Raza Mi mamá está haciendo donas Qué rico Wey Agarren Agarro Te agarro la dona Wey Son puras ¿Soy yo? ¿O son pura gente? Pura gente acá Jovencita Wey Qué bueno que te encontramos En ese momento No fue fácil Sacarlos de ese desastre Y los caminantes Se acercaban O sea Pura gente Todos tienen como que 18 o 20 años Wey Bueno nada Me voy a hacer tarea Ya estás Este Chemsito Ah no RG Son puros morros Sí No es una idea Muy agradable Vi varias situaciones Terribles ¿Hola? ¿Y este güey qué? ¿Hola? Son como que Es que eres nueva No vemos a nadie nuevo Desde hace Mucho tiempo Son puros morritos O que tenían 8 años Cuando empezó el apocalipsis ¿Qué es este lugar? O niños que nacieron En el apocalipsis Era una escuela Ahora es Lo que queremos que sea ¿Y quién está a cargo? Bueno Yo lo estoy Quizá parezca extraño Chicos al mando de un chico Pero Nos va bien Tenemos buenas paredes Buenas defensas A ver Y estamos bien ubicados No hay adultos De verdad Somos los únicos morritos No hay ningún Creo que el rubio Se la intenta ligar Se te hace La gente se va Y se muere O sea Si lo veo con cara De maldito culero Pero Nos está tratando bien No me cae más Todavía Un sistema Bienvenida al internado Erickson Para jóvenes Con problemas De conducta Parece que el chico Y tú Me encajan perfecto Ay verga Espero por lo que Más quieran Que los niños Internados Con problemas De conducta No sean los supervivientes Porque si no Se va a poner bien turbio Este pedo Toco en la descripción Tiene que haber Digo personaje Que hace lo necesario Para proteger a la gente En estos tiempos Sin tener algunos Problemas Nunca te dijeron Que eres muy curioso Eres muy curioso La neta Eres una finche caricatura We Todavía no lo decido contigo Tiene entre 16 y 18 No tiene 18 Sin duda Tiene problemas Y Marlon Pues creo que tiene más Creo que Marlon Tiene como 20 Disculpa Recuerden que adulto En Estados Unidos Es hasta los 21 Adulto Allá es hasta los 21 Así que estos güeyes Pueden tener Entre 17 y 20 Se hubiera llamado Jorge Pues no grites Pendejo Les vas a hablar Le que parece Pumqueto Clementa Y no mames Que pedo chafoncio ¿Y quién es Luis, güey? Se parece a Willy ¿Dónde está tu maldita arma? No Y ese Ese güey O chica La que ahí salió Siento que parece Personaje de la banda De gorilas Así toda Toda punqueta Carroñosota Que huele Huele a ovo Güey Me da cierto pendiente Que estemos en un Seguir la música Estemos en un lugar De detención infantil Güey Con ahora Adolescentes Que pudieron haber sido Niños en esa época Güey A Chile tiene cara De que parece bueno Pero al final Nos traiciona Huele a Huele a qué güey Huele a Ucciono ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Disculpa Disculpa Güey Eh pinche loca Cabrona Güey Eh Ya relájate Pinche Pinche gorda Relájate a la verga Te vas a morir Culera Te va a matar Oye Sabes que En ese Puedes conseguir Coleccionables ¿No? ¿A poco? Al rato Lo platinamos Es el anexo Ándale De hecho Si es el anexo No creo que La haya mordido Está todo Tranquilo Escuchando musiquita Bájale Tortas Culera Hay coleccionables De Ozuna Güey ¿Neta? Chingado Parece que Tú estás bien Si no Ahora viene una morra Que parece Usuaria promedio De Twitter Parece a esas morras Que pintan las paredes Y bailan Por todas las desaparecidas La mordiste Ok No está bien Morder a la gente Ok Listo AJ No muerdas gente Güey No muerdas gente Que bueno Cuide al chico Por ti Ojo Ozuna Me llamo AJ Ojo el Ozuna El chico no es mío Espero que no te haya molestado Gracias Gracias Te lo agradezco Parece feminazis A nadie le gusta Que se le acerquen por detrás Creo que a nadie Creo que a nadie Ya tenemos a Ozuna Pianista Genérico Que nos tiene que caer bien Pero nos vale madres Luis Ok Tiene complejo De caminante No te preocupes No nos faltará nada Güey A Clemente No tengo hambre Se deja Parece una vaca Esta vergas Se ve cogible Es que su tío Lo traumó a la Jota Si 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 Oye si nos dejaron Todos los yuchillos La gorra de Kenny Güey La gorra de Kenny Me vengo Si sabe Que pincho es una Tu no le sabes a las armas Dispara mejor que tu Güey Confio en el Aquí tenemos a Bob Marley Pianista Mira pinche Clementine Crió Una maquina De matar Güey No sabes Otras canciones Bueno Hay una Pero estás armada Era bella Y era fina Un minero En una Cállate 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 Mi pobre Clementine Es que esta En inglés Esta Esta canción En inglés Es la que tocaban En los antros Vaqueros En los En los bares Del lejano este Güey También pues Estamos armados Para tirar balazos Cállate Osuna Es un morro Estadounidense Mátelo Mátelo Inténtalo Inténtalo Vamos Vamos Tócala Sapelo Es negro Güey Le van a disparar Así que le enseñen A ver Ah Recuerden que AJ No conoce la música Creo que esta es la primera vez Que conoce la música Ojo 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 La bendición ¿Quién es Rosie? ¿Quién es Rosie? Tenemos una situación aquí afuera Odio pedirte Los unas sin autotune Simón Vamos a matar gente A la verga O sea Si siento que este güey El Marlon Es culerón Es acá Estricto Pero tampoco lo siento Mala persona O sea Nomás lo siento Como que pues Hace lo necesario Recuerden que son Siguen siendo Jóvenes estúpidos Como nosotros Bueno yo no Estoy ya Estoy rumbo ¿Dónde mierda está? ¿Pero quién era Rosie Güey la gorda? ¿Le devolviste el arma? Bien Necesitaremos que la uses Tenemos un grupo de casa Allá afuera Que quiere entrar Necesitamos tu ayuda Para despejar el camino Parece que hay más A la verga Vamos a lo que vinimos A matar Parece que algo Les hubiera llamado la atención Algo como No sé Una explosión O un choque Un ex ¿Qué? Ay ya no está Ay Ay Tiene que haber una explicación Disculpa No sabía que me iba a tronar Una pinche granada No sabía que me iba a tronar Una pinche granada Morra Discúlpame Hola Clementine Soy Violet Gusto en conocerte Ella se llama Violet Ah pinche morra mamona Yo que me la quería coger Hora de matar Recatepeños El güero tiene una cara De que tiene Un peluchito de unicornio Con un hoyo atrás A la verga Ya cállate Ozuna La neta Tu carisma No me gusta Pero pues O sea Clementine aquí Creo que es la más joven Pero creo que es la Más madura Wey Anda me duele el dorsal Por dormir chueco Au Ahora es un Bain 5 Siento que Ozuna Bueno Recuerden El título de Ben Se lo ganan Cuando la cagan Cuando le echan Echan a perder algo No por ser pendejos Nomás A ver Ay wey Bueno pues si le saben Si le saben A eso de matar gente Si le saben Este pedo Ok Momento 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 Combate wey Boom wey Mocos wey Ok el combate Ya vi que es muy repetitivo O sea es Desarmar Matar Y ya Se quiere ayudar Cuando ya cierran La puerta El wey El Ozuna Me cae bien Neta Y ahora A la verga Tinchos una Así como que Muy vergas Pero ahora Como vas a subir La pinche piedra Otra vez Como vas a subir La piedra Mijo A ver ahí O sea Muy vergas Las trampas Pero estos wey Los podemos matar Mucho más fácil Así wey Sin tener que subir Una piedra Después No se ustedes Díganme Pendejo Pero la verdad Se me hace más pelada Esto Clem no tienen miedo A los caminantes Los caminantes Tienen miedo A la Clem Si, si, si O sea eso de poner Piedritas puñetas Nene Eh mi compa Que se cree Leonardo DiCaprio Pero eh Por el peinado A la verga Como Como el coyote Y el corre camino Andale Efectivamente Atrapamos al Corre caminos Órale Perro Órale Palobi Mames Tremenda Eh Tremenda Piedra Un caminante Se hace mucho pedo Para un caminante Aparte Si nos ponemos Ya mamones Estas pinches Piedras Han de pesar Como cuánto 300 400 kilos Quizá más O sea Para subirlo Requerirían Poleas Todo el equipo Y luego amarrarlo Otra vez Y la cuerda La cortamos La cuerda Ahora es más corta ¿Quién es esta morra? ¿Quién es esta morra? Que me la voy a ligar Así de grandes son las piedras En el foot Que me fumo ¿Quién me dice? Hola ¿Quién me dice? Rebuenas Skims Solo ponesla ahí ¿Está qué, güey? Bueno Terminemos con estos tipos No queremos que atraigan Más caminantes A la escuela Siento que sí Los morritos estos Eran los loquitos Del anexo, eh La verdad Son muy antisociales Órale Palobi Y le cayó Una piedra A Simón Mira También este bro Trae un arco No No, amigo No, primito No Sálvenlo A la verga Güey, casi me chingo Mi primito Un perrote, güey Alamde No, ma Me pregunto Si a raíz de lo que pasó Clementine le tiene miedo A los perros No, mames Pequeña Pequeña mis bolas, güey Esa madre está Esa madre está más grande Que Clementine Rose Es hembra, sí Es Kenny, güey No, no era Güey, qué pedo Recuerdos de Vietnam Desaparece y le tira una piedra doble de grande al coyote Esa perra Esa perra es Roy Ok, ok Roy es la del conejo Güey, estamos afuera Pendejo Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Ve en cinco Ve en cinco Güey, neta Me daría Me daría mucha hueva Lidiar con adolescentes Toda la apocalipsis, eh No te pongas celosa Violet Estuviste genial Los reventaste Violet Excelente Siento como que Clementine Tratando de llevarse bien Con estos güeyes Se siente como cuando tu mamá Utiliza lenguaje Moderno De que Ey, qué onda chicos Qué están haciendo Muy Muy GPI Pop Es como que Los reventaste Violet Bien hecho, chica Ya sé Están locas Sí, güey El Yosuna Quiere a la Clem Mira, el Osuna Sí me está cayendo mejor Y el perro Me da miedo Ay, no mames La neta Sí lo sentí Pero mira Prefiero Prefiero ser amigo De Violet De la loca Con el cuchillo A que me caiga mal ¿No? Muy Como dicen los chavos Uf, qué cariñosa Le desmaró la cabeza Al zombie Sí, la neta La perrita Estaba rotísima Se manejan bien Con los monstruos Vengan todos La comida está ¡Ah! ¡Oh! Le llegaron por detrás Güey ¡No camines detrás! ¡Eh! Sí, es mejor No acercársele Por la espalda ¡Oh! Problemas con eso Problemas que duelen Problemas que duelen Se asustó Es un niño Es un niño Güey ¡Hola! ¡Hola! Oye, bro ¿Dónde están los coleccionables? Nada, está bien ¿Qué hace ese pájaro? Es un asco ¿Debería pagar? Tenemos que hablar Es un carroñero Es un cuervo En la escuela Se rompió los ovarios Le hundió las bolas Le hundió la mollera De los huevos Carroñeros 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 ¿Qué significa? Que comen carroña Se comen las cosas Que ya están muertas Un poco de pomada De manzana Para el ano Y se le pasa Simón No se llama Marvin Marlon Voy a disculparte a Jota Nomás le pegaste las bolas Pero creo que les caigo mal No les caes mal Mijo Les mostraremos que No te conocen No te conocen No, anuncios No, igual Estamos nomás acá dialogando Marlon se enojó mucho ¿No se enojó? La chica que mordí Me gritó La que mordiste Si no mames No, es un golpecito De los huevos Nada grave Es esa Un golpe de un niño Así chiquito No te va a doler demasiado No Entonces deberíamos pedirle perdón No pasa nada con pedir perdón Mijo Recuerda que Ahora mismo Si Podemos ir paso a paso No, ya Hablamos con los otros chicos Primero Recuerda pedir perdón Pedir perdón es importante Ayuda a Jota A conseguir amigos Esas si son misiones Güey Conseguí comida Mis bolas Vamos a disculparnos Primero con la gorda cebosa Hija de su puta madre Que me cae pero en los huevos La culera ¿Qué les parece? Oficialmente dijo Mieros Es colombiano Si ¿Quieres hablar con ella? Para Pedirle disculpas Si a Jota Para pedirle disculpas Me da miedo Y siempre A mi también me da miedo A Jota Tranquilo Tú puedes Solo tienes que Hagamos esto juntos Endulzarla Dile que tenías miedo Tienes que endulzarla Tienes que Bueno Estaba muy enojada Así que tendrás que Tienes que llegar a Jota Y lígatela Lígatela Jota Muy arrepentido Y dile cosas lindas A huevo que sí Vamos a enseñar al CJ A ligar A que se liga la gorda Entonces Me gustan tus zapatos Gracias Tu pelo Bueno Y tu voz Es muy bonita Ajá Y tienes un pelo muy Rojo Ya sé Lo está mandando a la verga Así va Así Así me mandan a la verga A mí Me gusta tu pelo Ajá Mucho que te mordí Entiendo Oh Te perdono Acá entre nos Qué suculenta chuleta Lo logré Claro que lo logré Imagínate wey Imagínate que tu Que tu amigo Te dice Ve y endulzala Y yo me dice Cómo te va Y consigues el teléfono De una chica Oime a su teléfono Sí Y luego gritas Lo logré Lo logré La endulcé bien Es que las fiestas Antes de la infección No perdona Sí papito Se ve a ser Amigos Tres doritos Después Se agarra a vergas Con tres weyes A la vez Clementa A la que galán Nos va Mira Hasta se quedó En la fogatita Hasta se quedó En la fogatita Con la gorda ¿Eh? ¿Puedo hablar con ella? No, no puedo Hombre Vinci Ajá Está pero Mira Puedo ver los objetivos Con este botón Tengo objetivos Allá 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 Güey Son un chingo de gente Marlon Y esa morrita Acá está Ozuna 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 y otro wey Vamos a ver Las puertas A estos weyes No los No, ese es el del arco Que salvamos Mitch y Will Y allá Están los antisociales Vamos con los antisociales Loquitos El AJ Yo no subo gordas ¿Por qué no wey? Vamos a Mira Son como que los antisociales Ah no Ajota Ajota Si me sigue ¿Todavía hacen eso? Algo así ¿Y quién está enterrado aquí? Nadie en realidad Aquí enterramos las cosas de las hermanas de Ten Minnie y Sophie Ah no mames Qué triste wey Léalo bien Sierra ¿Qué leo wey? El AJ Yo sí subo gordas Ah Dislexia Perdón Yo sí subo gordas ¿Te parece? Sí Sí Creo que eso estaría muy bien AJ Vamos Vamos a hacernos amigos de la loca Lamentablemente me tengo que ir Voy a desayunar, almorzada Ya estás Grisky Igual esto va para YouTube Ahorita mismo lo voy a descargar Y ahorita mismo lo voy a subir De nada mi amigo Prieto Yo sí te quiero Best friends Forever Y me voy a ligar a la loca A huevo que sí ¿Creen que un psicólogo sería útil Para el apocalipsis zombie? Yo creo que sí la verdad Porque tendrías un chingo de carga emocional O sea yo he ido con el psicólogo Con mis pedos del trabajo nomás Con No por muertos Pero por estrés Y sí sirve wey Ahora imagínate a cabo Y por más desmadre ¿Qué le meten? Descubrió las torres Amigo Prieto Amigo Prieto Los Prietos tenemos que estar unidos A ver Voy a ir con Marlon Me preocupan sus testículos Alonso 111 Gracias por tu palo ¿Desde dónde nos miras Y cómo llegaste aquí? Habla con Marlon Y amigo ¿Esta no es una chica? ¿Esta no es un chico? ¿O sí? A ver Bueno Me vale madre No estoy listo Ah pinche a Jota Todavía no Ok, ok Hay que hacer más amigos En la Jota le hizo la vasectomía Ok Hay que platicar con Hay que hacer que a Jota A Jota es como nosotros Introvertido y pendejo Así que hay que hacer que gane confianza Hola bro Hola Bienvenido Alonso ¿Qué pedo? Bienvenido Bienvenido ¿Desde dónde nos miras? ¿Cómo llegaste aquí? So vale la verga A ver Mitch y Will Ok Hola Ah, el diente chuecos Y este bueno No lo conozco Así es Estoy tallando un arma Eh, sí Ya veo Lo haces muy bien Te gusta, eh, muchachito ¿Quieres ver algo genial? Mira, guerra Qué fácil hacer, amigos Ojo Buenísimo, ¿no? Ojo Así se hace mierda a los monstruos No digas mierda ¿Más dijiste? Ah Disculpa Tranquilos, tranquilos, tranquilos Ajota hizo reír a Mitch y a Will Ok, mira Ok, o sea Fue cotorreo Pero se lo Tenemos un vato enfermito De los cuchillos Y que le gusta jugar con la mariposa Mínimo una sobadita Así que mira Hicimos reír a los A los Estos güeyes se me afiguran como que son Ubican a Kletus De los Simpsons Al O sea Al vato acá del rancho Está todo Todo Ignorante Así ubico a este güey Y a este como un vato Que pues más o menos está igual Aquí le diré a un psicólogo Me cogí una zombie Y me siento mal De embarazarla Ah, cabrón No, si te fuiste muy recio Vamos a hablar con Luis Y bueno Ozuna Y Ozuna Gordo El que tiene como 25 hijos Simón Ok, Omar Ojo con Omar Omar es un perfeccionista El más mínimo sabor Fuera de lugar Y se queja Unas semanas Se puede comer O se puede comer bien Solo hace falta Un poco de paciencia Les avisaré Cuando termine Se puede comer O puede comerse bien Le gusta jugar A las mariposas El Recknick Ah, cabrón El Don Omar Igual de pendejo Nomás que sabe usar cuchillos De perdida Ya estamos también Viendo las habilidades De la banda, ¿no? Mirar la bandera No creo que nadie Jure por esa bandera Ah, cabrón Ya La playera del PRI Ahí colgada A ver ¿Ya podemos hablar Con Marlon Y con sus testículos O todavía no? Ah, no, mira Ah, este es el güey Que salvamos con la flecha ¡Ojo! El Ben 5 Está estudiando Por lo que veo Por lo que alcanzo a leer No alcanzo a leer nada ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! Mamón Mamón Ah, no nos vio Ok, está bien Está bien No nos vio Pensé que estaba mamón Lo que pasó hoy Registro todo ¿Es un diario? Me gusta más pensar Que es un libro de historia Quienes no aprenden Del pasado Y esas cosas Ok, mira Ben 5 salió Menos pendejo Hace un rato No deja de achicar La zona segura Cada vez tenemos Menos lugares Para ir de búsqueda Es decir que tendremos Cada vez menos cosas Que comer Y no han pensado En sembrar Salió y ayudó Y ayudó a la partida De casa A regresar En realidad ¡Eh! ¡Cállate! ¡Eh! ¡No puedes leer eso Muchachito! ¡Devuélvelo! ¡Eh! ¡Calmado perro del mal! ¿Qué estaba tirado aquí? ¿Y? ¿Qué estaba tirado aquí? ¡Devuélvelo! ¡Eh! ¡Devuélvelo! ¡Eh! ¡Pinchimorro! 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 ¡Agresivo! ¡Eh! ¡Dame mi pinche libro! ¡Eh! ¡Dame mi pinche libro! Ven 0.75 ¡Ay! ¡El licenciado, güey! Está leyendo El manifiesto comunista ¡Ah, mira! Centro de atención Hablaste con todos En la cena, va Ya, me desbloquearon Un logrito Bueno Rider and Big Smoke Escribiendo la tercera En tercera persona El vato ¡Oye! ¡Es cierto, güey! ¿Qué pedo? ¿Para qué? A ver Estamos listos Para sobarle los huevitos A Barlon Hola A ver La letra Me da miedo el perro Soy Brody Ok, ella Es un hombrecito Encantado Ella es Brody Me imagino que no hay mucho lugar Para sobar Cuidado que muerde No todos se dan cuenta Es un buen chico Yo soy la que tiene suerte Él nació para esto Nació para matar Eso es poco común Vamos a Jota Sobarle los huevos Perdóname por haberte golpeado Sean estuvo bien raro De que lo descargamos Todos los logros Tiempo de juego Cero Cero Todo Cero horas Cero todo Ojo Ah, supongo que elegiremos Con quien sentarnos a comer ¿No? Los inadaptados Ah, no Nos sientan Nos sientan a huevo Con Marlon Nos una y la gorda Genial No recuerdo la última vez Que comí algo caliente Me dio hombrita Banda Me dio hombrita Muchos detalles Me dio hombrita Uy, se me antojó Un caldito acá De piedras A la verga Modales a Jota Modales Despacio Los modales Hacen al hombre No se ve a que Aunque haya muerto Todo lo demás Los buenos modales Quedan A huevo que sí ¿Verdad gorda? Digo buenas noches Buenas noches Y la Jota Se está ligando a la gorda Ya se acabó Perdón amiguito Seguro compartieron Todo lo que podían El Ozuna Nos quiere El Ozuna Si quiere a nuestra bendición Güey El Ozuna Nos cuida La Bendy Güey ¡Ah cabrón! ¡Oye! ¡Qué pedo! Sin duda Come a madre Caldo de calzón Te diré una cosa Me acabo de comer Y ya me dio hambre Sí ¡Ay Dios! Buenas noches ¡Ah cabrón! No sé a quién Apenas que me fui Podía ser así de grande Por lo único que he visto Parecen tortugas blindadas También son caricaturas Parece divertido Mira la neta La neta Entre jugar con un palo Hacer esto Taz Taz Y jugar a las cartas Me parece más divertido ¿No? Es como Goku Traga madres Y rompe madres Sí güey El AJ Está roto Está roto Todos toman una pila de cartas Y dan vuelta a una La carta más alta gana ¿Ah? Y el ganador Puede hacerle una pregunta A Clem ¿A cabrón? ¿Y por qué a mí mijo? Quería conocerte mejor Como todos Ah mira ¿Y qué pasa si ganó yo? ¿Póker de prendas? Póker de prendas Póker de prendas Póker de prendas Ya se fue Ya se nos peló Ah Y el AJ Tiene amigos El loco Con la cara quemada Que es el póker de prendas Por cada vez que pierdes Te encuerdas Te quitas una ropa Osuna anda ligándose El Osuna El Osuna Me anda conquistando El Osuna Me anda conquistando Pero no puedo elegir Si ganar o perder Esto es completa suerte We A ver Gané yo O sea no perdí yo O si O no O por qué A ver Sobre AJ ¿Y qué? Están muertos No sobrevivieron Hay que ser directos Se lo comió Se lo comió la gorda Casi siempre Tiene sentido Es un buen chico Casi siempre Bueno La tipa loca del cuchillo No nos odia Simplemente nos tenía curiosidad ¿Va? Está bien Está bien Gané yo Vamos a encuerarnos Primero Clementine A ver El corte de pelo de Marlon La peor herida que viste Conocí a alguien famoso Lo más asqueroso que comiste Estas pinches preguntas ¿Qué Clementine? Estas pinches preguntas ¿Qué mija? No pareces la Clementine Del juego pasado Siento que Clementine Está 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 volada Porque conoce a otros adolescentes Que se puede coger ¿No? Ah ¿Conocieron a alguien famoso? Pues no sé Supongo que preguntaré Lo más asqueroso que comiste ¿Qué es lo más asqueroso Que han comido? Esa es fácil Ojos de caballo Babosas Melón Vamos Ojos de caballo Melón Qué rico Preguntas bien cagadas O sea Ellas nos preguntan Cosas serias Seguro Nos preguntaron Cosas serias Y Clementine Que es lo peor que has cambiado Excelente A ver Ganó Ganó el Osuna Wey Vamos Pregunta Va a preguntarnos Si somos solteros Alguna vez Tuviste ¡Uuuu! 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 Caliento Una vez conocí a un chico El amor es para idiotas No Ben 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 Nunca fue nada nuestro Más que nuestra mascota ¡Uuuu! 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 No te emputes Clementine Ufas Me acuerde las cosas Que se podía decirle a Clem En el tren ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos van a culiar! ¿Quién te cuidaba antes? ¿Tu familia ¡Li ¡Li! 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 ¡Li fue la primera persona que me enseñó a sobrevivir! ¡Se la están ligando! ¿Qué te enseñó? Muchas cosas ¿Lo más importante? A mantener el... No importa, ya no está A usar un arma A dejar ir A usar un arma Como si fuera ayer Cuando Clem le hacía dibujos A Lee ¡Sí, güey! Lee nos ayudó en todo, güey ¡Gané otra vez! ¡Ojo! ¡Pero pregunta algo bueno, Clementine! ¡Pregunta algo útil! Son las mismas, güey La peor herida que viste El corte de pelo de Marlon Conocí a un alguien ¡Famón! A ver La peor herida que viste Me vale madres Pero quiero saber ¿Y cómo le pegaban tan fuerte en la cabeza a un caminante? Que se le salieron los ojos Fue genial Ok, la loca sádica ¿Y cómo le arrancaban los intestinos para afuera a alguien? ¡Los intestinos enteros! ¡Son larguísimos! ¡Tenemos un montón de tripas! Ok, Ozuna es detallista ¿Y cómo le rompían la cara a un tipo con una barreta? Tremendo Casi no le quedó nada de piel ¡Pobre tipo! No, pero... Se lo merecía Al Carver, al Carver ¿Cómo? ¿Cómo se culiaron al Carver? Ganó... ¿Quién ganó? Ganó la... ¡Vaiolet! No me cae mal De nosotros cuatro ¿Quién crees que morirá primero? ¡Puta madre, güey! ¿Quién crees que morirá primero? Marlon, Luis Puede que tú Cualquiera menos yo ¡Puta, güey! ¿Qué? No sé, no sé A ver A ver Esto no es para... 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 Esto no es... Esto no es para... Para beneficiarme ¿Ustedes quién creen Que es más propenso a morir? ¿La loca de los cuchillos? ¿Violet? Marlon, el arquero ¿Ozuna? La neta Yo creo que Ozuna El Ozuna Luis Sin duda Seguro Seguro A la ver... Seguro ¿Qué? Todo... Todo pendejo Ah, no, mira tú No, mira No se enojó Yo tenía miedo de eso Que se enojara Él mismo dijo Sí, la neta Sí, estoy bien pendejo La gorda Es que no me da la opción Era nomás nosotros Soy el mejor jugador De cartas De la historia Solo haz la maldita pregunta La gorda La gorda Mejor no Ahora va a preguntarnos Si hemos cogido, ¿no? No es una pregunta divertida Adelante Pues no pregunte Puta, güey Tuviste que matar Alguien que querías Luis Ella quiso que preguntara Maté a Lee Lee Se llamaba Lee Fue el mismo día Que descubrí Que mis padres Estaban muertos Ozuna no creo que Porque puede hacer Un chingo de trampas Y seguro te sirve No sé, güey Ozuna sí dijo Que estaba pendejito No se enojó Ya no quiero jugar Más esta noche Sí Creo que es lo mejor Ah, pinche Ozuna Preguntando Puras mamadas Vamos, AJ ¿Cómo preguntas Mamadas, Ozuna? Ah, buenas noches Buenas noches, AJ Ah, Jota Si es un amigo, güey Qué buena onda Esa pregunta, ¿no? Día largo, ¿eh? Sí Muy largo Espero que sepas Que Luis no quiso Hacer daño Es el baboso Más grande del mundo También es mi mejor amigo Por eso le puedo decir así Relájense Duerman un poco Vivan como humanos Por una noche Y onta las camas, güey ¿Qué? Búscame por la mañana Podemos hablar de seguir Con esto a largo plazo ¿Podemos quedarnos? Eh Podemos hablarlo Ok Marlon Marlon es maduro Tiene la cara de ¿Saben a quién me recuerda? Ya sé, güey Marlon me recuerda Al protagonista Del juego de Bully El GTA de la escuela Me recuerda a él Qué maco con ese ma El gababundo Era un héroe CJ and Sweet Oh my God Todos los Loleros O qué parece que nunca tuvieron Afecto femenino La neta Parece una ventana Muy segura Así es El güey que sale en Narnia Ah cabrón ¿Cuál que sale en Narnia? Que sale en Narnia No lo ubico, eh Esta caja tiene muchos colores Uy, tenemos colores Ah Y de ahí sacamos un arma Aquí debe haber vivido un pintor ¿Qué es un pintor? Puta, Jota Es Una persona que usa muchos colores Y dibuja El que se volvió dragón No mames Hace mucho que no veo Narnia No me acuerdo Sí, como ten A mí también me gusta dibujar Mira, tenemos a un artista, banda Es como mi Buenas No sabía que Marlon Nos había mandado aquí Es no Oh Tendré a buscar algo Del armario ¿Dónde diablos está? ¿Qué? Eran los colores Eso es lo que buscaba Era de Sophie La hermana de Ten Él me pidió materiales de arte Y por eso yo iba a... No sé, yo no vi Carrie Poster Perdón, no sabíamos No, no Está bien No No te preocupes La verdad Estuvo ahí todo el año pasado Y nadie lo tocó Ok, la loca ya no nos odia Si Jay quiere usarlo para jugar Está bien Tranquilo Ojo Deberías devolverlo Quédatelo Uy ¡Ah! 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 Pero tendrías que devolver la caja No es nuestra Sí, sí, sí Hay que ser responsables Gracias camarada Es que Ten la quería Porque era de su hermana Y todo eso Está bien Ten valorará esto Y aparte Ten Es el otro morrito ¿Puedes terminar el dibujo? No me molesta Ten también Ya se hizo amigo de AJ Entonces pueden compartir los juguetes ¿No? Cuando ya la tenga Ten Deberías devolverlos James, Jimmy Hoppy, Jimmy Es el protagonista del juego Seguro Ah, por sumar a con Ándale, sí, Jimmy Ese güey Siempre me gustó esta habitación Sophie tenía pinturas Y cosas en las paredes Es que está chiqueto Sí, está chiqueto Y Minerva Tenía oído para la música No como Luis para nada Ella tenía talento en serio Tenía una voz espectacular Muy de blues Marlon siempre bromeaba Con que conseguiría una guitarra Y serían juntos de Tiempo, güey Tiempo Ellos están diciendo Que ya vivían aquí Y que este era el cuarto de Sophie O sea que estos morros Sí son los del anexo Son los del centro de detención juvenil Gira por el país Eso fue hace mucho tiempo Ni las conocíamos Pero ya me dieron pena Poco después Brody Te quitaron todos los dibujos Y así se terminó todo Ya cógetela Ni debía haberlo Al centro Cuando nos Aquí este edificio Cuando Marlon El punketo Nos dijo Bienvenido al centro De rehabilitación Para niños problemáticos De no sé qué chingados Pensamos A lo mejor Tomaron este lugar O son los niños Que estaban internados aquí Por violentos Y crecieron aquí Güey Vete a la verga Son los loquitos del centro Sí, güey Me olvidé de lo que estaba pensando No quedan muchos recuerdos buenos Parece que se llevan bien Te molesta que estemos aquí No quedan buenos recuerdos Yo sé Tengo entendido Por una reseña No sé con quiénes No sé con quiénes Pero yo sé que Clementine Puede ser O sea Puede cogerse O besarse A cualquiera O sea Bueno, no a cualquiera Pero sé que puede ser gay O puede ser Enterosexual Y ya tocará en nosotros Decidir con quién se quede Si es que se queda con alguien Por la reseña que vi Sin spoilers Pero pues no decía nada Decía El juego te da tanta libertad Que podrás elegir Hasta el sexo de tu pareja Y yo Ah, cabrón A ver Así son las cosas Y que sacó la gorda, ¿no? ¿Qué fue lo que les pasó? Pero pues Ah, está restringido A tales personajes, ¿no? A lo mejor nomás a dos Salieron de búsqueda Con Marlon y Brody Fuera de la zona segura No regresaron Sucede Ah, ya pensé que En un juego anterior Pasaron por ahí No, no, no La verdad extraño Tener a alguien Con quien hablar Son demasiados hombres Ojo Ah, no Ella es delicada Ella es una Mira, ya no estamos Hay que hacernos amigos De la callada del salón A veces Tengo la costumbre De ser un poco agresiva Sí Yo también soy agresiva Reina Las primeras impresiones Tampoco son muy fuertes Ustedes que dicen Luis o Violet Porque Luis se preocupa Por Clementine Pero Violet No es pendeja Sí Violet es más viva Violet es más viva Más cabrona Nada mal, niño Ojo ¿Qué pintaste? ¿Qué pintaste? Ojo Mirada ligadora Unos pinches tijerazos A mí la que se me hizo más guapa Creo que era Era Robbie ¿Cómo se llamaba? La que hablaba con Marlon Pero creo que ellos son novios O podemos bajarle Bajarle A Marlon, güey A ver Ah No mames Vete a la bebé Para la pari Y que la casa nueva Sea más lenta Ah, pensé que era Kenny, güey Pensé que era Kenny Que tú no lo conociste Bueno, estaba muy chiquito Colgar dibujo Ah, güey, güey Clementine tiene unos Putos pulgares Que te cagas Le puso una tachuela A la pared de concreto O sáquenle a la novia al Marlon Ándale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hola ¿Qué haces? Voy a dormir aquí ¿Qué? Claro que no Es seguro aquí abajo Nadie puede alcanzarme Tendrás frío Aquí también es seguro La cama es mucho mejor La cama es mejor La cierro, güey Nadie entrará Dormiré con un ojo abierto La puerta es muy resistente A su amiga Para que cuando haga un tirote escolar Te perdone la vida Salir Y no fue fácil No lo sé Es de Ningolandia Ellos no conocen el concreto Y puedo hacer guardia Y cuidarte Puedo protegernos No, pero este sí es de concreto Porque era un centro psiquiátrico ¿Qué diablos te pasa? Pues está asustado, mija Está asustado Ándale, pues ¿Alguno de ustedes Durmió bajo de su cama? Avísame si te da frío O sea, por diversión Yo sí La neta yo sí La neta yo sí Bueno, me acostumbro A los diálogos en español Después de cinco Yo tampoco A cada rato estoy leyendo Me alegra que ya no tengamos Que dormir en el auto Pop, vives en Ohio Sí Clem, no ves que SN Está acostumbrado Está acostumbrado al maltrato, güey Yo una vez lo hice Y al día siguiente Me dolió la espalda así Logro desbloqueado Fin del camino Se acabó el juego Completaste el acto uno Ah, cabrón Fue muy cortito Bueno, tarde, tarde No termina Supongo que nos enteraremos Busquemos la oficina Sí, ¿dónde está? Te llevaré Ah, cabrón El AJ ya se exploró Todo el lugar, güey Aquí arriba Vamos, ¿qué? Si ves por necesidad Hacía mucho calor Yo me dormí en el piso En el sillón En un concierto En un carro Y una silla Sí, porque estaba fresco El piso ¿Quién está aquí? Güey, algo me huele mal, eh Hola Gracias por los lápices De nada Extrañaba los colores Sin duda ¿Quiénes son estos tipos? Son bomberos Ah, él lo conoció Los bomberos Ese es un policía ¡Huevo! Policía Ella salvará el día ¿Pero qué eran ellos? Ellos Eran la gente que nos protegía ¿Dónde están? Muertos ¡Muertos! ¿Conocerás alguno un día? Murieron al comienzo ¿Conocerás alguno un día? Porque aquí está tu policía, Jota Yo te cuido Yo te adopto Clemente y mente Vamos a casarnos ¡Ahora dámelo y... ¡No! ¡Ay, no! ¡A, Jota! Ni siquiera sabes lo que son Bueno, bueno Paren con eso ¡Ya no es tuyo! Güey, se lo quitaste a él, güey No es cierto, güey Ese pinche niño malcriado, güey Policía que no es sierra No hay King Dead Refiriente en sierra Güey, el AJ es muy malcriado, güey El AJ es muy malcriado Un pinche zape al morro Así como que ¡Órale, güey! Póngase vivo No son sus cosas, cabrón Haga caso, cabrón Aparte también existe el Rick El Rick, ¿cierto? ¿Qué pasó? La Jota me está cayendo Gordo, hay que matarlo Marlon y Luis Son muy pequeños Mira, si estaban aquí Hace mucho entonces, güey ¿Qué sonó? ¿Qué es eso? Ay, vete a la... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Güey, me da miedo esa madre, eh Si mi hijo se vuelve así Lo voy a ochonear Te traían malos recuerdos Disculpa No me di cuenta De que te asustaban tanto Pero te juro que Rosie No es tan terrible Como parece ¡Eh, no mames! ¡Es un frio, Lice! Siéntate ¿Ves? Hasta que un perro no te huela Y te deje acariciarlo Hasta ahí me sentiré seguro Mira Me da culo, me da culo, me da culo No, no confío en ti, mijo Estás loquito Ándale, pues, ándale, pues Al cabo no me va a doler Esa madre no es un perro Su rutina de ejercicio ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Cierra la mano para que no te arranche Ya, ya te lamió Ahora silba y dile que se eche Ok, ya Ya, al mínimo el perro no nos va a matar Anda, ¿cuántos perros tuvieron en total? ¡Eso es genial! Yo tuve como cuatro No fue tan difícil O cinco Sí, estuvo bastante bien Y ahora Rosie te reconocerá Está muy bien entrenada La mandamos a la verga Cuando el lugar todavía funcionaba Pero cuando el mundo se fue a la mierda Él se largó Nosotros adultos también ¡Oh, no mames! Nos dejaron aquí a nuestra suerte Abandonaron a los niños, güey O sea, que esos güeyes eran morritos De entre seis y diez años Y me gustaría que AJ y tú formaran parte de eso Así, si eran puros niños que sobrevivieron O sea, eran puros morritos de la edad de Clementine En el primer juego sobreviviendo solos, güey ¡Qué locos, no! Yo no he tenido perros No más gatos Tuve dos Esa mamá es más grande que la Jota Mira La neta, si estaba... O sea, que culos, ¿no? Este es el estado actual del plan para conseguir comida A ver, échame el plan No nos queda demasiado Cada día es más difícil alimentar a todos en la escuela Deberías empezar a sembrar, mijo, también Mirar territorio de casa Trampas Aquí estamos Casa Aquí está el río, güey El río es que está ahí lejos Está muy lejos el río Podríamos usar esta parte para la zona de casa Pero no me da la opción para tomarlo Entonces Yo iré a aquel río ¿Qué hay ahí afuera? Ahí es donde pescamos ¡Ah, no, güey! Se utiliza en el río Es bastante seguro De vez en cuando aparecen uno o dos caminatos Tus dog, perro, como 16 pollos Un gato que es que tengo ahorita Y un loro Y como 16 pescaditos también ¡Ah, qué bonito! Ah, nomás tengo gatos porque vivo en un departamento ¡Oh, ese loco de los gatos! No me di cuenta de que había tantos árboles por aquí Así es como nos mantuvimos alejados de los intrusos tanto tiempo Bueno, al menos de casi todos ¡Oh, culero, güey, calmado! ¿Qué es el área de trampas? Un terreno de caza Luis construyó trampas por ahí para atrapar animales Ok, Luis Luis sí le sabe a las trampas Va, va, va No se les hace que... Es el único camino que entra y sale de Erickson Si sales de él, en algún momento terminarás en el valle Teníamos letreros que guiaban a la gente a la escuela Pero los quité Queríamos que este sitio fuera difícil de encontrar No se les hace como que ya ha pasado mucho tiempo Sin que alguien que acabamos de conocer muera Y que nos echen la culpa y nos tiren mierda El área de trampas ¿Dónde hay trampas, Simón? Ay, mero Esa es la estación de ferrocarril Había una reserva entera de comida bajo el suelo de madera ¿En donde te estrellaste con el auto? Seguro que ese lugar es una causa perdida Salía muchísimo humo de ahí cuando los encontramos a ustedes Se trepan como vietnamitas Sí, pues perdón Tronó una granada, güey Perdón ¿Por qué no capturan peces y los dejan en un lago para que se reproduzcan y luego pescarlos? Porque eso tardaría un par de años Ya se me hace más rápido la agricultura Pero pues quién sabe si ya plantas ¿Qué dice aquí? Fucking don't go here No vengan aquí, maldita sea O sea, aquí dice que no vengas para nada del mundo Pues nomás era limpiar la maleza Que vayamos, dice ¿Ves estas líneas rojas? Sí Todo lo que está adentro es la zona segura Sí es lo que está diciendo de no salir Y cada vez queda menos comida ¿Y por qué no salen de ahí? Se me hace más rápido tener conejos Ah, conejos No podemos Cada vez que alguien abandona la zona segura pasa alguna mierda La gente muere O desaparece Es que Me vendría muy bien la ayuda, Clementine No es fácil cuidar a estos chicos Me preocupa que si no encuentro una solución Es que le cloro a la pared No puedo perder a nadie más Ok No depende de ti Sé que se siente perder a un amigo No permitiremos que suceda Ideas con Hunter Ándale Por ahí estamos aquí, carnal, Simón Se me hace Se me hace que Todos cuentan conmigo para que me haga cargo A lo mejor lo de los peces Es que Es que también ¿Cómo conservas la comida ahorita, güey? No tienes No tienes cuartos fríos Ni siquiera sal Pero quizá Puedas ayudarme a alimentar al resto ¿Y qué necesitas de nosotros? Quedarnos y trabajar Luis y Asim irán al terreno de casa a buscar conejos O al menos ¿Qué pedo más de bienvenido? Luis Con sal Es que no hay sal, güey ¿Dónde saca sal? Solo espero que vaya No puedo pedir más Tal vez está pensando eso Pues con sal Pero no hay sal Échele vinagre ¿Y dónde sacas vinagre? Pescar con la loca Y con Brody O cazar con Osuna Y con el vato del arco Que me caen los huevos ¿Qué quieren, chat? ¿Qué hacemos, chat? ¿Qué hacemos, chat? Sin encuestas Simero Nomás suelten la sopa ¿Quieren ir a pescar con la loca? ¿La loca que nos queremos ligar? ¿O con Osuna que nos queremos ligar? ¿Vamos de cacería? ¡Sí! Toma esto No quiero que te pierdas Que se vaya a la verga de Osuna Vamos con la güera Necesitamos todo lo que es posible Si queremos encontrar más comida Solo recuerda quedarte en la zona segura Tienes que regresar a casa sana y salva ¿Eso significa que podemos quedarnos? ¿Qué? ¿Creíste que los iba a expulsar? Quizá Bueno Pues sí, fíjate Fíjate que ya mamaste, mijo Luis y Clem Tú puedes, AJ Ojo Bueno, ojo En marcha Ya tenía Ya se iba a mí con la bendición Ya nos besamos, ¿o no? ¡Eh! Me vio el trasero Yo lo vi Yo lo vi Herreros somos útiles también Sí, el peor es que El peor es cómo consigues metal, güey O para hacer temperaturas muy altas Es que el peor sería Hacer los materiales para trabajar Luego ya, pues después eso ya sería más fácil, ¿no? No es común que haya caminantes en el terreno de casa Es que me cae mal ese güey En Asim Si ves una cinta en un árbol, hay trampas cerca Una cinta en un árbol tiene trampas, va, va Ay, güey, ahí está la trampa Cuidado por donde pisas Mantener las fundidoras es caro, sí Sé cuidarme solo Soy casi un ninja Qué pervertido Un experto de las artes marciales Yo también soy un ninja, gracias por la advertencia Me ha caer callado ¿Terminaste? La neta es un ambiente Es muy poco maduro, güey No me gusta eso, pero pues son morritos Ay, ay, ay Creo que estás un poquito celoso Ya se están peleando por las No dejo de hacer las cosas Solo prefiero pensar en la supervivencia Ya se están peleando por rangos que ni existen, güey Ya estamos viendo quiénes ven cinco Hay que trabajar juntos Y que les explotó una mina antipersonal por baboso Yo siento que ya duramos mucho sin que alguien se muriera, eh ¿Cuál objetivo a largo plazo, güey? Morirte, valer verga Cierra en caso del apocalipsis, zombie Aunque no creo que suceda ¿Dónde nos esconderíamos para sobrevivir? Yo elegiría mi casita Mi casa Las casas de México tienen rejas en las ventanas Y looteamos las casas cercanas Parecen niños, la neta sí, güey Exagerado Es un caminante Exageraron la... La actitud adolescente, güey Ah, pinche madre Aquí no hay... No, no, no Nomás mátalo Nomás mátalo Ah, pinche niño Basta de una vez Son los Zetas Güey, es... La neta, la neta Luis El Ozuna Si está medio... No puedes morir de hambre Qué exagerado Si está pendejito, güey, si está pendejito Record, pasar una hora y 30 minutos sin que nadie se muera Ayuda a Sim o a Luis Nah, güey, pues la neta... La neta, güey Ah, estoy aquí para ayudar Deja... Sí, 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 vamos Sí, deja que te ayude Qué culero que se llame Luis Nunca entenderé a ese idiota Ya comí, ¿de qué me perdí? Eh, ya nos dieron... Nos dejaron entrar Todavía nadie se muere Este güey me cae gordo Pero es el que está más centrado en conseguir comida El Ozuna está huevoneando y... Anda de inútil Ahora ya podemos... Así que fíjate dónde disparas Apúntales a los padres Apuntar a los padres Ok, matar a los padres ¡Ay, ay! ¡Ah, vete a la verga! ¿A poco...? No te preocupes por eso De todos modos es mejor ahorrar flechas El Ozuna, anda... Vente, pollo Ándale, anda, pendejito A ver Hay que... Sí tenemos que apuntar de verdad ¡Hola! Mira como el The Last of Us No hay duda de que le diste Ah, no mames, me lo juras Se llama como mi huevo izquierdo Luis ¿Qué capturó? ¡Mira! El AJ capturó un conejeto Siento que el Ozuna versus... Va a parecer escuartizado, es probable Ah, pobrecito, güey Bueno, toda la carne es buena Es muy pequeño Sí, es muy pequeño Suéltalo y déjalo crecer Tengo hambre Yo también Pero tendremos más hambre en el futuro Si no lo dejamos ir El futuro no existe, bobo Solo importa hoy La neta La neta Por eso nunca se matan Ni a las hembras Soltarlo No se matan ni a las hembras Ni a los bebés Porque ellos son los encargados De reproducirse Si empezamos a matarlos a todos Si empezamos a matarlos a todos ¿Y qué comeremos esta noche? Ya cazamos un conejo Un caldito Yo tampoco querría matar a un conejito Me lo agradecerás en unos meses Si es que vivimos El Ozuna está bien pendejo El Ozuna está bien pendejo Están todas colocadas y lisas Así lo hicieron a la mamá de Bambi ¿Estamos bien o qué? Mejor llévatelos y échelos En una jaulita Es que creo que no te da la opción del juego Si no, sí sería una buena idea Ustedes deberían ir con Brody y Violet A ver si tenemos algo de pescado Ah mira, podemos ir con la loca al final Me gusta el pescado Qué bueno Nos vemos Mira, ya el vato mamón Ya nos cae mejor Sígueme Las chicas deben estar Cállate, cállate Ozuna Cállate pendejo Cállate ¿Te gusta el pescado? Una vez me comí un tiburón entero No puede ser Pincho Ozuna Me recuerda como que a mi tío Pedo Pero sin Sin que está Como que Como que el drogadicto de tu cuadra Que ya no se droga Pero que se quedó arriba Así como que No, sí, Simón Algo verga Si eres negro Solo tienes dos opciones Ser un cabrón con las armas Y sicario O ser un pendejo O sea, figura que los Ozuna Fumaba foco Y ahí se quedó No están, güey No están Caminantes moridos Los conejos son mejores Que los pescados Porque esos güeyes Van a coger como si murieran En una zarcí Se lo vi Ah, cabrón Ah, cabrón Aguas, aguas, aguas Ozuna Mucha tu madre para eres drogadicto Con tus historias Y se los robaron A ver, ojo Ojo Cuidado Patear puerta Abrir despacio Abrir despacio AJ se dio cuenta Ok Güey Se secuestraron a la Violet A la Violeta Y al Genérico 2 Este lugar es un desastre Se llevaron las provisiones Ah, nos robaron Daré un vistazo a su alrededor No se muevan Nos robaron Y secuestraron a la banda Se la robaron Hay fuego todavía ¿Qué es eso? Cigarro enrollado a mano Ah, cabrón, aquí están ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Alguno de los chicos fuma? No No hay nada que fumar Ok Nadie fuma No hay señales de ladrón ¿Un ladrón? Ah, mierda Ok Caminamos casi dos kilómetros Y las trampas estaban vacías Sin peces Nadie fuma Así que no fuimos nosotros No fue nadie de aquí Se secuestraron a la violada ¿Es quién? ¿Es quién? Carver 2 No Dicen que es alguien Pero ¿Quién es? Cálmate No te preocupes Mierda Mierda Vamos, vamos Calma Ey Puta ¿Por qué me tocan las locas, güey? Cállate la puta boca ¿Quieres? Brody, cálmate Eh, eh Cálmate, morra Te puedo partir tu madre Ok, la morra Ya me cae mal ¿Será que? Ni no creo A ver, hay que buscar O sea, la morra se puso como loca Como cuando Carver en el segundo juego existía O sea, como que Es, es Pero ¿Quién es? No, pues no nos queda absolutamente nada más que la La cosa del tren donde explotamos Es el enclave Puta idiota Habla en tercera persona, sí Güey, pero explotó Oh, mi reina Explotó Explotó, Clementa Y no está segura Pero su escondida estaba bien culero Eh, no era para sorprenderse Cisa O sea, al parecer nos robó a alguien que fuma Y que enrolló un cigarro en una página de una biblia El típico grupo de pistoleros Cuidado está de más Son un chingo, Clementa ¿Cómo se te ocurre? Pinche loca Cabrón Hija de eso Mirar cuerpo Examinar vagón Mirar caminantes Pues nada útil La verdad ¡Campana! Fumar con un papelito Papelito de la biblia No es de Dios No Así que es un satánico El toque celestial Pues según yo era Era tabaco ¿Quién sabe? Quejeron nomás cigarrillo Y te lo guardaron así como cigarrillo Pues órale mija A ver Tengo que examinar todo Kenny super anciano Pues Kenny tendría nomás cinco años más Más o menos Parece que tienes una idea El sonido de esta campana Podría atraer a todos los caminantes Si uno la toca El resto por lo que Estrípalos y échense sus órganos Ah, pues sí, cierto ¿Eh? Voto por Luis Esperen Me gustaría sugerir una alternativa Nada, tú vas Luis Vamos Luis Eres ruidoso Exagerado Molesto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Naciste para esto Eres molesto Un pendejo No sirves Tú ve a llamar la atención Güey ¡Ay, güey! ¿Me da culo la valla? ¿Le de? Lo haré Pero si muero Me aseguraré De que Luis Caminante Se las coma primero Los distraeré No quieren defumar Con papeles escritos La tinta puede intoxicar Buen punto Nos dio un plan Muy específico y largo ¡Buena suerte! Ok, ok Tenemos a Tenemos a A Ozuna Allá Ya mataron a alguien No, güey Se nos ha hecho muy raro A lo mejor el capítulo 1 Del acto 1 Evita la manada Ok, va One by one One by one Eh, güey Pero no me dejó atacarlo One by one Mira, ahí está arriba el loquito, güey De corrida O sea, a lo mejor es el acto 1 O sea, a lo mejor es el acto 1 del primer juego El primer acto del primer capítulo No sabría decir No sé qué tan largo sea Cuidado ¡Ay! ¡Ay! ¡Pendejo! ¿Me asustas? ¡Burra! Este zombie es sordo Ok Con cuidadito Con cuidadito Y por qué no se llenan de tripas Porque el juego no me deja Y que le disparan con un rifle a la Ozuna Es que eso pasaba mucho en el ¡Bájate, mijo! Eso pasaba mucho en el New Frontier, ¿no? De que Ah, buenas tardes ¿Cómo estás? Y le disparan, güey ¡Ay, güey! Agáchate ¡Ey! 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 ¿Alguien sigue a la Ozuna, güey? ¡Ey! ¿Alguien sigue a la Ozuna? Con un bat o algo ¿Yo vi clarito? ¿Ese no es Ozuna? Vigilaría por si vienen caminando Ese no es Ozuna, güey Ese no es Ozuna Ese no es Ozuna Ese no sé quién sea O sí O sí, pero estoy ciego Ozuna no trae un palo de metal, güey No veo, güey O sí será ¡Ah! Es que ni drogado, vale O pito Ozuna A ver, es que no No, no Es Sí es Ozuna No mames, güey Me paniqué Me paniqué bien culero Porque juré que se fue Y alguien lo siguió Pero sí era Ozuna Sí era Ozuna Me cagué Me cagué Me grito, claro Le van a picar la cola a los Ozuna No, si era, si era No, es que de lejos Yo pensé que era un encapuchado Solo era negro ¿Y estas bolsas? Mira un farol Como en el Como en el amnesia Ay, perro Tecnología, güey Alemana La comida que tronó Necesitaré tu ayuda con esto, muchachito ¿Todavía tienes la pistola? Era pristísimo Por si acaso Pinche Pinche ajota Como que manipula el revólver Más chingón que nosotros Lo haríamos Mira, como en los 1800 A ver, metiste a la J Ahí dentro A ver qué pasaba Y no le diste el farol O sea, lo envió sin la luz Lo envió acá Como que sí Tírate, güey Tírate, mijo ¿Qué había? Ok, ok Una lata de cum Túnel de rata Se dio la J Ok Otra lata de cum Gracias ¿Qué es? Tomar frasco de comida Güey, ¿qué comida parece cum? Ah, este sí es un frasco acá De normalito, güey Lata de arroz Ah, puede ser de arroz Bueno, puede ser un bote con arroz Tienes razón Yo diciendo que es cum Un cumjar Agua, cala, güey ¿Quién es? ¿Quién es? Es el vato que fuma No te metas conmigo ¿Quién eres? Ah, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Solo quiero comida Lo mismo que ustedes Ustedes saben que somos más de uno Es el vato que nos robó Un pelón Un chingo de comida Güey, tiene los dientes de chile Tus amigos hicieron mucho ruido allá afuera No fue difícil de seguir ¿Viven cerca? Ya conocían este lugar No te diré nada, culero No te diré nada Mátalos, que me está amenazando Seguro me entenderás Si no te cuento nada No era una pregunta Más bien Una afirmación Pinche puto Hay otro güey afuera O era un caminante Que te valga verga Que le valga verga Haces demasiadas preguntas El vato ya no se ha observado El vagabundo de la cuadra De seguro Y tiene diabetes Nomás a la primera oportunidad Te voy a cumear Llenaré este paquete Muy despacio Trabajamos mucho Para conseguir esto ¡Ah! Pinche niño Traes un arma ¡Ándale! ¡Chíngatelo! Eh, 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 eh No le apuntes No le apuntes Ok, ok No, nos robes ¿No les robo? Esto no es de ustedes No, es de los güeyes Mátalo, Jota Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Aguántame Seis pesos Mátalo, Jota No, no, no No, no, no Mátalo, Jota A Jota, dispara Atacar a Abel Mejor Mejor Abel se llama este güey Atacar Órale Unos pinches vergasos Bien dados Cómetelo Que se los cumen Ah Ok Se logró Una Colt De un revólver Yo también vi eso Que parecía una Colt Lo que no sé Es si se murió A lo mejor sobrevivió Lo tiramos Pero nunca vimos Que lo mordieran A lo mejor sigue vivo Pero qué bueno Que me dio la oportunidad De chingármelo Quítale el cuchillo Ah, qué buen vergaso Le tiraste a Ozuna La música está muy alta ¿No? Sí, pero recuerda Que no es mi show Donde se chingaba A un villano En putiza A lo mejor va a haber Consecuencias ¿No? Por matar a un güey ¡Chinga! ¿Y por qué no le disparó? ¿A Jota no le disparó? O sea Pudimos haber dicho A Jota dispara O pudimos atacarlo Ok Hay que decirles Que Hay que decirles Que Cállate gorda Hay que decir Lo que pasó Mira Un chingo De frascos De cum Juegan al ferrocarril Y acuérdense Que hay habilidad Fue un trabajo duro Estamos a mano Me lo dicen siempre Fue un trabajo en equipo Al Fedocadid Y acuérdense Que hay Que habilidad Como ganga No tratan de jugar Montones de cumyar Guacala En la vieja estación De ferrocarril Clem sabía Donde estaba La estación Está fuera De la zona segura Que le valga verga Mija Que le valga verga Usted se puso Como loca Pinche loca Cabrona ¿Pelmazo? ¿Qué pelmazo? Ah, sí, sí Tenía ojos Raros De color diferente Esta morra Algo sabe Güey Esta morra Algo sabe Lo maté Lo empujé Contra una manada De caminantes Le arrancaron Un pedazo Ah, sí lo mordieron Sí lo mordieron No me di cuenta ¿Lo atacaste? ¿Qué mierda Fue eso? Si sobrevivió Sabes que volverá Para vengarse Este güey Esta morra Lo conoce Esta morra Lo conoce Tenía una pistola Si yo no hacía eso Nos hubiera disparado Tomé la decisión Correcta ¿Y qué hacía morra? Pinche morra Inútil Tú ni sales A buscar comida Cállate al hocico Te voy a matar Te voy a matar Sexo y otro ¿De nuevo qué? Es que platícanos Güey Es que no dices nada Pinche morra loca Fuera de la zona segura Vieron a alguien ¿Sabes lo que significa eso? Sí, ándale Grítale a la verga Que allá afuera Hay un tipo Que tiene hambre Y busca comida Ya sucedió antes Un coisto Que se arreglan las cosas Esa morra sabe Esta morra Sabe quién es Ah, no Eh, 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 eh Cállate Te vas a morir Te vas a ser la primera Mira que se va a ir al cielo, güey Güey, por un punto Pensé que el Marlon La golpeaba, güey Sé que te pedí Que me ayudaras Y Lo hiciste Sí Pero ahora Quiero que ella Lo golpea a él Por Dios Vale la pena el riesgo Regresaron todos con vida Perdón por desobedecer Las reglas Valió la pena el riesgo De seguro Está menstruando Un vergaso Está mamadísima Sí, o sea La verdad está fuerte, güey Yo pensaría Por un momento Que Marlon Se le iba a llevar Para poner una chinga Así como Pareja Pareja abusiva Pero ya vi que no Iré a hablar con Brody Gracias por el botín, Clem Deberían ir a disfrutarlo Se lo ganaron Ok, nos ganamos unas Skumjars Qué rico Qué rico O sea, Skumjars ya preparado No te preocupes, Clem Ah, la neta Sí me preocupo, güey Porque si no está muerto Perdimos a Sofía Mini Brody Se espanta con cualquier cosa Que pasa fuera de la zona segura Ok, ok Por eso Se le pasará en algún momento Entonces, a lo mejor Deberíamos verificar Que es un incidente aislado Podemos llevar a Rosie Por la mañana A ver si huele algo Por... No, sí Podemos verificar Que está el cadáver Y ya Voy a... Limpiar Pareja amorosa Promedio sería la que todo Que todo Ahora son dos tóxicos, Andre Nos vemos al rato La chinga será En el sin esquinas Ay, no No les prestes atención Solo están tristes ¿Cómo es posible Que el morrito más chico Sea el más maduro? Que este güey Mis hermanas murieron El año pasado Por estas fechas Creo que les está empezando a afectar ¿Cómo es posible Que el morrito de nueve años Sea el más maduro? En realidad no No tengo miedo a morir Ay, perro Sí Es triste Todavía no Viste los... Viste lo suficiente No da miedo Va a callar No se la voy a hacer de pedo Este güey tiene muchos huevos No tengo nada que decirle Trato de no pensar En que ya no están Yo... Prefiero imaginarme Dónde estarían ahora Ojo Dibuja bien Perro Construiría un lugar grande Para que viviéramos todos Y también lo pintaré Oye, AJ Te lo cambio Te cambio a la AJ Por este güey Creo que la muerte No me asusta Porque ahora sé Que me espera Alguien del otro lado Parece un lugar bonito Parece un lugar bonito Neto Al menos no son güeyes Con un cañón De 150 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 Mi compa El esquizofrénico Mucho mejor que una escuela Que huele mal ¿Quiénes son esos tipos? Los caminantes Que las mataron Ah, cabrón Querrías que ellos Estén ahí No siempre fueron Caminantes No sé lo que es Este lugar Pero todos Vuelven a ser personas A veces dibujo A los caminantes Como creo que eran Que buena Que buena Pinche filosofía Güey Eventualmente Los caminantes Que has matado Ya están como personas En el otro lado Güey Este pinche morro Escapa A nuestra comprensión Güey El morro Güey Es que si es cierto Los caminantes Son monstruos Pero ya son personas muertas Que eventualmente Si existe el cielo Las vas a conocer Y ah, te traté de comer Ah, si te mamaste Ese día Güey Por eso ganas Los niños Lean Ándale Por eso los niños Deben leer Güey Por eso los niños Deben de leer No te No, tienes que morir A Jota Para estar ahí Güey No mames ¿Tú también quieres Estar ahí? Sí Sí Juro que te dibujaré bien Sí, está bien Sí, ¿por qué no? Va, va Yo también quiero morir Mi compa El que le explotó La pipa de gato Casi lo olvido El bigote Ah, estamos todos felices Toma, aquí tienes Oh, ya tenemos Un sobrinito, banda Es tuyo Es nuestro Ay, güey No mames Es que pinche bonito ¿Por qué todavía nadie se muere? Tengo miedo Sí Deberían irse a dormir Me cae bien Bien el niñito Sí, la neta Se llama Ten Igual ¿Qué va a pasar? Hasta mañana Igual Pues déjalo, güey De modo que vaya a la escuela mañana Dibuja perrón No lo había visto Sí, güey ¿Ese güey sabe lo que es el cielo? Porque ya lo vio de cerca ¿Puede ser? Adaptación Completaste el acto 2 O sea, que todavía no hayamos Sí, son 5 actos por capítulo Entonces vamos Falta un chingo, no mamen Están bien largos Como un miembro A huevo Un suicidio grupal Hora de dormir, pequeño Me da poquito miedo eso, pero sí ¿Qué puede hacer en 2 minutos? ¿Qué puede hacer en 2 minutos, amigo? ¡Puevo! ¡Qué feo! Porque cuando el Sierra se levantó Se volvió lento el stream Por un instante No sé Y se lo ponen Tlax el tanquito O sea, vivimos en un rancho Al parecer durante un tiempo ¿Ya se murió alguien todavía, no? Está muy raro Me siento a salvo Por ahora 2 minutos, una paja Como de Clementine Se ve aún más hermosa sin gorra A cabrón Jared Concuerdo Concuerdo que sí le hago un hijo A los pixeles esos Te la jugaron A ver Ok, momento a caminar Ni madres Yo voy a buscar ¿Qué por aquí? Mirar mochila O sea, vivimos en Sonora O en Chihuahua Creo que en Coahuila Tierra de dinosaurios A ver No hay nada más que lootear ¡Ah! Puedo pegar el dibujo de Ten, güey La neta sí, güey La neta dibuja perro ¿Eh? Dibuja perro Ok Vámonos a mimir pues Ya no hay nada más que lootear A mimir Ir a dormir Volver afuera Ah, pensé que era Apagar la vela Y volver a A ver, espérate Espera 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 ¿Puedo salir? No, no puedo Pensé que podría Sí, pensé que podría Apagarla Y dejar a Jota dormido E irme No, pero no me deja No me deja Pero en Coahuila No hay ranchos Para ese lugar es de exterminio Como en el juego A tener conto con la Coito con la Violet Yo quería conseguirme A la Robi O como se llame La loca La que ahora sí está loca Pero ya no Ya me gusta más la Violet Violet Ozuna ya me cayó Medio Medio en los huevos Escuchó algo No sé si están Cogiendo O están discutiendo Pero vamos ¿No? Pero vamos Ojo a las pinches Bototas que se carga La Clem Para que me pise Escuché que una Morrita gritó We Solo Zetas Si es un monstruo Deberíamos matarlo No lo creo Escuché que una Morrita gritó Y un chingazo Tiene esta pistola Entonces a lo mejor El Marlon Si se putea Su novia We A lo mejor Si se putea Su novia Cuídate ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos chat? ¿Lo matamos? Sí, sí, sí Claro que sí Bate antes Por si me muero La bendición Parecen enojadas Enojadas Son dos morras Entonces Ya sé ¿Qué sabes Jota? Mami Mijo O le están dando Con todo Puede ser Sería bien Cagado Que si estuvieran Acá Sabroceando ¿No? O sea Sería algo Que podrían meter Como Ay Perdón O dos personas Enojadas Puede ser Mira Es que le subo todo Y no es comprensible O sea Nomás suena A ver Para allá No hay nada Este botón Me indica Las posibilidades Solo un poco más No comprendo ¿Qué dice? A ver ¿Afuera? ¿Afuera no hay nada? Putizas insanas Me quiero ir al baño Pero ya me voy Que se acabe esto Que se acabe esto Para ir al baño O sea Que se acabe Esta secuencia Aquí hay de dos Aquí es El sótano El sótano O sea Que esto ya Si es una secta Mamón No Con el puño No Se cierra De los dos lados No puedo forzarla Tengo que encontrar Otra entrada Al sótano Ok Ok Puerta trampa En el patio Novela O coito Tengo miedo Yo también Tengo ganas de miar A ver Vámonos Vámonos al patio Tres oídos Después encuentras A una morra Colgada En posición fetal Y tres güeyes Encuerados Y un tlacuache Así haciendo Bailando Así Apenas y así Ya aguanto mucho La vela Con este aire Y si este Y si este lugar No es lo que parece Un vato Pajeándose Un pato Pajeándose Busca la puerta Del sótano Ok El botón De las pistas Me ayuda Hay dos cosas ¿Qué es esto? Agarrar ladrillo Ándale La mejor arma El buen ladrillo La mejor arma Del mundo Creo que es ahí Si es ahí Pero Aquí me arroja Hay algo ahí Hay algo ahí Un tlacuache Con capucha Se arma un tiro Hablar con Rosy La podremos Reclutar Vente Mija Vente Ok No No puedo No puedo Me da culo Vámonos Pero el perro No está alterado Significa que no es un intruso O sea Es alguien de aquí Pero antes Déjenme voy a mi arbanda Porque neta Esto me pone muy Muy ansioso A ver Vamos a ver Qué cosa habrá Qué misterios habrá Ok Cierra la puta boca Tú exageras Algo así entendí Si están peleando No Si están peleando No Si están peleando Por cierto Qué pasó con el Firulais Ah no Pues que ese perro Sale y entra O sea Como que se queda aquí Por la colonia Pero Pues no me lo puedo quedar No tengo tiempo De sacarlo a pasear Prefiero que esté afuera Estar enero aquí encerrado Están follando Creo que están peleando Güey Creo que Esto si lo van a escuchar ellos ¿No? Güey Suena bien cabrón O sea Creo que A huevo que me van a escuchar Chale Yo quería que cojan O sea Están peleando Fue algo como que Exageras Este Vete a la mierda Cierra la puta boca Pero Cuando yo era adolescente Así terminaban Empezaban discusiones Y terminamos cogiendo Así que sí podía pasar Pero me intriga Que estén en el soto Ellos Ok Si los conoce Que lo mordieron Eso significa Que no nos molestará Está muy pedido ¿Sabes que no estás solo? Esos malditos regresaron Y es solo cuestión de tiempo Hasta que nos encuentren Lo saben Se maman Y tú tampoco Hola Mi poli Más bueno que el pan recién hecho ¿Qué pedo frafa? Bienvenido ¿Qué quieres crear? ¿Me estás volviendo loca? Ahora tenemos que contarles Decirles lo que hiciste Lo que hiciste ¿Quién anda ahí? ¡Ay! Hola ¿Qué haces aquí abajo? ¿En la oscuridad? Estoy hablando con Brody Vuelve a dormir Mereces dormir un poco Me despertaron Estaba durmiendo Ustedes me despertaron Discúlpame por eso Creí que nadie nos escucharía ¿Me pueden decir qué sucede? No tiene nada que ver contigo Vuelve al dormitorio Ellos saben qué está pasando Ellos saben quién atacó El hombre que encontraste En la estación Lo conocemos de antes ¡Ahí está! No, no, no Suelta la sopa Déjala hablar Tú eres el que está loco No tengas miedo Brody Ok, es una buena frase No tengas miedo Brody Di lo que tengas que decir ¿A quién conocen? Es insultarlo Marlon dejó que se llevaran A las gemelas Él y su gente ¡A Brody! Las hermanas de Ten Creía que las mataron Los caminantes Es la historia Que les contamos No A ver, a ver ¿Qué? ¿Cómo es tú? ¿Qué? ¡A la verga central! La mató Mierda, ¿qué hiciste? No logrará sobrevivir La golpeaste muy fuerte No lo logrará Eh, eh, cállate tú a la verga ¿Pero cómo que Marlon Regaló a las dos niñas? Solo quédate con ella Hay un botiquín por aquí abajo ¿No? ¿Un botiquín? Güey, tiene el cráneo roto ¡Pendejo! Soy yo Clem Solo Quédate quieta ¿Quién? No No veo nada Les Algo le desmadró a Aden Clem Estás en peligro Tú y ella Y qué peligro Marlon me matará Si lo cuento Tiene miedo Tienes que decírmelo Nos preocuparemos de eso después Se enoja No te preocupes por eso ahora Trata de quedarte quieta Eres buena gente, Clem Me hubiera gustado conocerte mejor Marlon dijo que los entregaría Nos entregarían si vuelven los saqueadores O sea, a los saqueadores les daban niñas Para que ¿Aceptar la responsabilidad, puto? ¿El que trae a este puto? ¿Este perro qué, güey? ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo! ¡Hijo de tu pinche madre! No puedo permitir que hables con los demás ¡Te va a cargar la verga, güey! Kenny 2 Con esa perna se miran y andan Con ganas de coger ¡Pinche loco! Recién vuelvo y ya se fueron a la verga Las dos horas sin muertos Es un derrame cerebral, sí Seguro le dañó el cerebro Y por eso no puede ver Una breve convulsión y luego muerte Vámonos en chinga Busca la linterna y hay que... Güey, brody ya no está Güey, brody ya no está, güey Brody estaba ahí tirada, ¿no? Sí, ahí está No, pero está llorando Está llorando Sigue viva, sigue viva No, pura verga Que sigue viva ¡Vete a la verga! Ok, este juego se da miedito Ok, ok, ok Lámpara Pura ñonga Tan rápido se convirtió Pues que la serie era aleatorio Había gente que era casi instantáneo Y otros tardaban como un día Eso es ¿Qué es eso? Sí, esto servirá No tengo miedo Maten Güey, qué buen juego Esta es la mierda No quiero caminar Pinche juego de terror No puedo pasar por aquí, güey Güey Un juego Un juego con la linterna Así, ¿por qué no lo han hecho? Güey, es un camino recto No puedo dar vuelta Top 10 juegos Con cuidadito Con cuidadito Mira, el juego dice Que vaya por ahí Pura madre Yo me voy a dar la vuelta Yo voy a rodear Yo voy a rodear Ahí está la escalera Ahí está la escalera Aquí está ¡Ah! ¡Ah! Me asustas, pendejo ¡Ay! Ok, se perdió el terror Pero esa parte estuvo tensa de amadres Se perdió el terror Pero esa parte estuvo tensa de amadres De amadres Esa cosa era más miedo Que el scum Sí, sí, sí Que el escornetas A ver Chinga, chinga, chinga Vamos El tronó recio El tronó recio Güey, ¿por qué grita así, güey? ¿Por qué grita así? Es un zombie No es un monstruo Pero se quedó ciega Así, luego Que no te ve Cuando solo te escucha Güey, buena ¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Ay, güey! Es cámara de muerte, güey Es cámara de muerte Pensé que así se guía la historia Vete a la mierda A la verga, güey Güey, no No mames, güey Así debe haber O sea De Walking Dead Si hubiera sido buen juego Pero siempre fue buen juego Órale a la verga Quítese, brody Yo te amaba Yo te amaba, pendeja Yo te quería bajar al novio Yo me quería acostar contigo Ya no puedo Porque estás muerta Bueno, muerta al cuadrado Pequeño besito Ese moriste Parecía En las letras Del Mario 64 No me fijé Y estoy seguro Que el pinche Marlon Va a decirnos Que la matamos Porque queríamos matarla O alguna Ah, no mames Que la hicimos mierda Porque sí, güey O sea Nos va a echar la culpa De este pedo ¿Y luego? Ah, no Si continúa Si continúa Ojo A ver Pinche Marlon Hijo de puta Mató a Brody Mis bolas Mató a Brody Mis bolas Pon una chinga Ese pendejo Ah, ándale Ándale, puto Ándale, ándale AJ, aléjate Dices puras mentiras Mentira Marlon Mataste a Brody La golpeaste tan fuerte Que le rompiste la cabeza Es mentira Pinche va Los punquetos Siempre son los más Coolos Los vatos Están manchadas Con la sangre de Brody Pues me encerraste Con ella, pendejo Rápido, rápido Reacciona, reacciona No, no, no No, no Ya sabía, güey Trae nomás una bala, pendejo Gástatela, gástatela Buenas noches Qué pedo, National Potato Eh, güey Pero no le apuntes A todo el pinche mundo Es que es la anarquía, güey Rulata rusa Ey, ey Atacarlo No me entregará Si estoy muerta Recuerden que Marlon Entregó a las hermanitas A cambio de que no le hiciera nada No lo hará Porque nos necesita ¡Cállate! Brody me lo contó Marlon iba a entregarnos A mí y a ella Y a los saqueadores A cambio de seguridad Igual que entregó A Sophie y a Minnie Ahí tienes, pendejo Órale, güey Ahora sí Los diálogos funcionan Te cagamos Pinche Marlon Bueno, una bala Listo, ya tenemos la lámpara roja No, 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 no Cállate a la verga, Marlon Te vamos a matar, güey ¿A quién le van a creer? A la recién llegada Y al pequeño lunático O a mí A su amigo Pero no nos dispara Recurrir a Luis Recurrir a Violet Recurrir a Violet Violet es quien conoce al morrito Duérmalo en cuanto pueda No mames, Violet Hija de puta Nos íbamos a besar Sé que no eres así Si tú eres cabrona Tú eres cabrona Mataron a su hermanito La dejaron ir Digo, a su hermanita Pero la vendiste, pendejo La vendiste El perrito A Jota, corre También te entregará a ti También te... Güey, siento que ya no hay diálogos Buenos y malos Literalmente negocié Y a ver qué pasa Siento que literalmente Estoy negociando, güey No escucho buenos y malos Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Traemos... Uy, que rico Ya, ya tenemos a todos De nuestro lado Ojo, ojo Ojo La rebelión de las máquinas Civil War Y el perrito Va a proteger a Marlo ¿Verdad? Listo ¡Ay, güey! Eres un fracaso terrible Le estás mintiendo a todos ¡Amenazando a un niño! Güey, que buenos diálogos Para protegerlos Brody está muerta Sophie y Minerva también ¡Qué protección de mierda! ¡Cierra la puta boca! ¡Tomé la decisión correcta! ¡Le salvé la vida! ¡Cocen esta escuela de mierda! ¿Ya quiere... ¿Admitir? Sí Ya lo admitió Ya lo admitió ¡Eres un pendejo! ¡Le dijeron! ¡Eres un pendejo! ¡Ojo! Porque es un cobarde Tendría que haberse Sacrificado él Tu reacción Con Ten cambió Tu relación En efecto Es Cine Y de esta fumar Y se quema por pendejo Ya, ya lo admitió Ya lo admitió Ya lo admitió Mamaste Agarrar el arma Eres patético Eres patético Güey Me das asco Voy a tirarle caca Güey Voy a tirarle caca Güey Y si el perro me ataca Me va a morir Marlon no olvidará eso O sea que todavía Nos queda tiempo Puedo jugar con Marlon Supongo ¿No? No llorejoto Güey Me preocupa el perro Ay güey ya Lo sé Siempre lo fui Eso no es verdad Chiricuazo por baboso No Luis Sí que lo es Eres el único Que no lo vi Aparte no sabe tocar la guitarra Es mal líder Sí que los traicioné A todos El perro me tiene con pendiente Dejen que me vayan No volverán a verme nunca No 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 te creo güey Dejen que sea Un mal recuerdo No güey No te creo ni madres Dame eso No Eres nuestro prisionero Vete Puedes quedarte Pero no como líder Nada No puedo matarlo Ok vete No tienes A la verga Oye Espérate güey Chima No mames GTA 7 Ay Miguel Se mamó Güey No lo No lo vi venir Todo por decirle Apúntenle la cabeza A los monstruos El 44% De los jugadores Eligió que a Jota Enterrar Entrará por la ventana Ok Nosotros no Ok El 47% De los jugadores Fueron a cazar con Luis Los demás con Boyoleta El 29% Dejó que a Jota Dormía en el piso El 78% Atacaron a Abel En lugar de darle comida El 61% Acudieron a Violeta Para pedir ayuda Y ahí está el resumen Ok Ahora Ya no es de buenos y malos Me dicen un resumen Tú y el 61% Hicieron que Violeta Se sintiera culpable Se murió Se murió Vete a la cola Los genes De la La pectan Ya le acabo de llegar Lo primero que veo Ese Jota Y el 62% Cagándose de risa O sea Habría formas De salvarlos Habría formas Neta Siento que hay Demasiadas ramificaciones Me ponen Demasiadas posibilidades Ten Hicimos que Ten Se sintiera Rencoroso A Jota Se sintió Fortalecido Pues sí Lo mandaste Un güey A la chingada Desconsolado A ver Reinícialo No Pues vamos A jugar Capítulo 2 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?